Máximo de seis personas en reuniones familiares y toque de queda a la una de la mañana. Son algunas de las medidas que prepara el Gobierno para Navidad en todas las comunidades autónomas. El borrador se presentará mañana en el Consejo Interterritorial de Salud y el Gobierno de Castilla-La Mancha aún no lo ha recibido. Que la celebración de la Navidad no será igual es algo que ya deberíamos tener asumido, sin perder la perspectiva de lo importante. El Gobierno prepara una estrategia común en toda España y hoy ha filtrado el borrador a los medios. En él se contempla, entre otras cosas, la limitación de las reuniones familiares y sociales a un máximo de seis personas si no son convivientes y cumpliendo las seis M's. Además se flexibiliza el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja, que será entre la una y las seis de la mañana, y recomienda minimizar las celebraciones de trabajo de clubes deportivos, de amigos o de antiguos alumnos. El Gobierno de Castilla-La Mancha prefiere esperar a mañana para hacer una valoración de las medidas cuando se celebre el Consejo Interterritorial de Salud. ...en nuestro país. Ambos son muy importantes y desde luego deben contar con la opinión y la colaboración de las comunidades autónomas. Y bueno, yo creo que mañana es precisamente cuando se tiene que manifestar la posición, pero ya saben ustedes que para nosotros todas las medidas tomadas desde la prudencia, pensando en cómo compatibilizar la vida, también la economía con la salud, pues son bienvenidas y se debaten en el seno del Consejo Interterritorial. Parece prudente que se siga manteniendo determinado nivel de restricción, pero que al mismo tiempo se pueda aflojar algún aspecto, siempre y cuando se pondere que no pone excesivamente en riesgo la salud de la ciudadanía. Pero no tenemos a disposición de manera oficial dichos documentos. En el aire queda la vuelta a casa por Navidad y queda por definir la movilidad. El Gobierno recomienda no celebrar la cabalgata de Reyes por la gran congregación de personas, pero sí autorizaría despedir el año corriendo la San Silvestre, aunque sin público. Medidas que aún quedan por definir, como el resto de actividades culturales o los mercadillos navideños. Y lo más importante, que una vez adoptadas, se cumplan para lograr que la próxima Navidad sea como siempre, pero la celebremos todos.